Quiero que mi música suene por el mundo entero, que valga la pena que hizo este rapero Nunca ha sido por fama y menos por dinero, lo que hago pa' mi gente a la que yo más quiero Que mi música suene por el mundo entero, que valga la pena que hizo este rapero Nunca ha sido por fama y menos por dinero, lo que hago es pa' mi gente a la que yo más quiero